Adina Azul, 107.1, con voz. La radio tiene el programa con más contenidos. Los espectaculares de la mañana, de lunes a viernes de 8 a 12. Conducen Luis y Sandra, por FM Azul, 107.1, Río Primero. 9.46 de la mañana. Estamos adelantando bien tempranito la entrevista que vamos a tener en la jornada del día de hoy. Hoy lo voy a presentar al director de FOMUBI de la Municipalidad de Río Primero, el señor Javier Pese. ¿Cómo te va, Javier? Buen día. Hola, Sandra. Buen día. Buen día para vos y buen día para todos los que están del otro lado. Bien, y también saludamos a la gente que nos está siguiendo a través de las transmisiones en Facebook. También estamos en vivo. Muy bien. Bueno, Javier, se viene ya pronto un nuevo sorteo, en este caso de una de las tipologías de vivienda que, bueno, desde hace tiempo vienen concretando realidades a muchos ríoprimiorenses aquí en la localidad. Sí. Bueno, con mucha alegría tenemos la posibilidad de anunciar un nuevo sorteo. Nosotros, uno de los objetivos que nos pusimos a corto plazo a la hora de asumir en diciembre fue, entre otras cosas, lograr que dentro del transcurso del primer año que vuelvan los sorteos de los diferentes planes. Entonces, bueno, acá tenemos la alegría de anunciar que tenemos un sorteo del FOMUBI 1 que vamos a estar sorteando el 30 de julio cinco viviendas. Ajá. Esa tipología, ¿cuál es? ¿Cuál es el FOMUBI 1? El FOMUBI 1 es el, es un plan que es sin terreno, o sea, el adherente tiene que disponer del terreno y es el de dos dormitorios, 74 metros cuadrados, dos dormitorios. Bien. Es el FOMUBI 1. Después está el FOMUBI 2, que bueno, que es de un dormitorio y es un poco más chico, 52 metros cuadrados aproximadamente. Pero siempre los adherentes tienen que disponer de un terreno. Sí, actualmente son los únicos dos planes que tenemos abiertos, los demás son todos planes cerrados y son planes sin terreno. Es decir que el adherente debe disponer del terreno para poder construir la vivienda. Bien. Javier, para aquellos adherentes que puedan participar del sorteo, ¿cuáles son los requisitos o cómo tienen que estar, digamos así, a la hora de... Porque si bien es a fin de mes, ¿no es cierto? Cerrando el mes de julio. Pero, ¿cuál es la calidad que tiene que tener el adherente? Los adherentes, bueno, participan todos los adherentes de este plan que estén al día, ¿sí? Es decir que los que no tienen regularizada su situación van a tener tiempo hasta el 12, o sea, este viernes, hasta mañana. Normalmente el vencimiento de la cuota es el 10, este mes decidimos correr al 12, que cae viernes, para que tengan unos días más para ponerse al día los que deseen participar del sorteo. Vamos a sortear 5 viviendas, como dije anteriormente, de las cuales vamos a sortear la vivienda número 244, la 245, la 246, 247 y 248. Bien. Bien. ¿Va a ser con la misma modalidad que viene? La misma modalidad de siempre, exactamente. Pero acá hay una particularidad, a ver, normalmente cada 5 viviendas se sortea una al azar, ¿sí? Es decir, son por puntaje y una al azar. Entonces, todas las viviendas terminadas en 5 y en 0, el número debería ser al azar. Acá hay una particularidad que hay dos casas que ya están pagas 100%, es decir, hay gente que la terminó de paga de diferentes formas. Entonces, la 244 es adjudicación directa, sí o sí tiene que haber sorteo para poder adjudicarla. Entonces, la primera vivienda de adjudicación directa, que es la 244, y la 245, que sería al azar, en este caso no va a haber sorteo al azar, porque es otra vivienda que está 100% cancelada. Entonces, la 245 también es adjudicación directa. Y nos quedarían las tres restantes, la 246, la 247 y la 248, que van por puntaje. Bien. Para que la gente, ¿no es cierto?, que nos esté escuchando, de acuerdo a lo que establece la reglamentación de FOMU y respecto a este plan, es por eso que en estas dos viviendas, en la 244 y la 245, de acuerdo a cómo fue con el cumplimiento de la cuota y demás, es que, digamos, se le habilita a la adjudicación directa, pero se va a realizar también ahí en el mismo sorteo. Exactamente. A ver, el plan tiene una particularidad. Es que vos, cuando salís adjudicado, podés ir rechazando la adjudicación por diferentes motivos. Porque no tenés terreno, por ejemplo, o porque no estás, digamos, con ganas de construir en este momento. El único momento en que vos no podés rechazar la adjudicación es cuando la cancelás 100%. En este caso, estas dos viviendas están canceladas 100%, entonces van por adjudicación directa. Sí o sí tienen que hacer un sorteo para que se pueda adjudicar. No la podemos adjudicar directa sin sorteo. Por eso es que en lugar de sortear tres viviendas, nosotros decidimos sortear cinco, porque ya tenemos dos, que son adjudicación directa, y le damos la posibilidad a tres adherentes que ya vienen con varios años pagando, porque el puntaje suma por el pago de términos. Entonces, los que más cuotas pagas tienen, más puntos tienen. Entonces, la idea de sortear cinco es para que esos adherentes que ya vienen pagando hace mucho, tengan la posibilidad de salir sorteados ahora. Y además también, independientemente, creo, para también tener en cuenta, cuando se va a realizar el sorteo, también se les da algunos puntitos extras. Sí, se sortean primero los puntos. Los puntos extras. Entonces, independientemente que a estos dos adjudicatarios se les pueda dar o no puntos extras, la diferencia también con el resto de los adherentes es mayor. Sí, en realidad el plan está planeado y funciona de esa manera. Entonces, ahí garantizamos a la gente que viene de varios años pagando de a poco la vivienda, puede acceder en determinado momento. A ver, se puede dar que cuando se reparten los primeros puntos haya una modificación en el orden, pero siempre son los primeros los que salen sorteados, y si no, salen suplentes, y siempre hay algunos que rechazan la adjudicación y demás. Bien. Javier, ¿cuántos adherentes, digamos, a la fecha estarían habilitados para entrar al sorteo? Y tendríamos que terminar de ver, ahora no terminó el vencimiento, a ver si hay alguno, pero la última chequeo que hicimos la última semana de junio eran alrededor de 90 adherentes que estaban en condiciones de entrar al sorteo del FOMU-I-1. Decidimos hacer solamente FOMU-I-1 y no FOMU-I-2, porque la cantidad de adherentes que tenemos en condiciones de FOMU-I-2 es muy superior a la de FOMU-I-1. Cuando digo muy superior, es muy superior. Estamos hablando de cerca de 90 de FOMU-I-1 contra, no sé si llegaban a 10, 15 de FOMU-I-1, de FOMU-I-2, perdón. Entonces decidimos priorizar la cantidad de adherentes que tenemos en el plan de dos habitaciones. Bien. Y en el caso de estos nuevos adjudicatarios adherentes que se pueden llegar a convertir en adjudicatarios, ¿cuándo comenzaría la obra de las viviendas? La idea es, a ver, nosotros una de las cosas que dijimos desde el día uno es que no queremos sortear y tener la gente con la incertidumbre de cuándo se comienza la obra. Entonces, por eso el sorteo viene ahora y no viene antes. Claro. Hoy estamos en condiciones de sortear ahora en julio, automáticamente los primeros días de agosto, iniciar con los trámites administrativos, digamos, y el proyecto y comunicarse con los adherentes y ver si está todo en condiciones para poder largar a construir lo antes posible. Porque recién el adherente, por ejemplo, si llega a salir adjudicatario, es cuando presenta, digamos, de decir, bueno, sí, sí quiero la casa ahora y tengo que presentar toda la documentación en materia de lo que es el terreno, ¿verdad? Exactamente. Y eso es lo que puede llegar a demorar un poquito. Sí, pero la idea es ir avanzando con otras cosas, mientras eso se va destrabando, no debería haber mucho, no más de 30 días, digamos. La idea es, como te digo, sortear y empezar a construir. Si se puede, durante el mes de agosto, bárbaro, si no, durante septiembre. Una vez que se inicie la obra, el plazo de obra es más o menos ocho meses, es siempre entre seis y ocho meses, pero bueno, ahora empieza la temporada de lluvia, del verano, entonces capaz que el tiempo se extiende un poquito más. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que el año que viene, en el primer trimestre del año, si todo sale bien, estas cinco viviendas deberían estar ya terminadas. Y en cuanto, por ejemplo, ustedes conocen la condición de los adherentes en materia de si la mayoría tiene, cuenta con terreno, o están en la búsqueda de poder adquirir un terreno, ¿ustedes pueden llegar a conocer esa situación? Y habría que ver cómo se da el... O si comentan los adherentes a la hora de ir a pagar. Sí, sí, hay, bueno, justamente en estos días se acercaron dos, sí, dos que están bastante arriba con los puntos que lleven muchos años pagando, y los dos manifestaron las intenciones de empezar a construir. Habría que ver... Bueno, obviamente tenemos las dos viviendas de adjudicación directa. En ese caso es un poco más ágil el trámite, porque como está cancelada la cuota, no es necesario pasar al terreno a nombre de FOMU. Entonces, ahí es un trámite menos que hay que hacer, entonces se gire un poco los tiempos. Y de las otras tres, hay dos que están bastante... con bastante puntaje, bastante arriba en la lista, que manifestaron las intenciones de empezar a construir. Y en cuanto a las ofertas en materia de terrenos acá, ¿ustedes tienen conocimiento del tema? ¿Es escasa o son muy elevadas en cuanto a lo que es el importe, de cuánto cuesta la tierra? Sí, las dos cosas. No hay mucha disponibilidad de lote, entonces casi que, como hay mucha demanda, la oferta se dispara un poco. No tenemos así a ciencia cierta más o menos cuánto es que sale un lote, pero aproximadamente el valor del terreno en el pueblo es entre 80 dólares el metro, más o menos, dependiendo de la zona y demás. Pero andan alrededor de los 80 dólares el metro, quizás un poco más, dependiendo si es una zona céntrica y tiene escritura, depende de la cantidad de servicios que tenga también. Esa es otra cuestión, el tema de la escritura, ¿no? Exactamente. Esa es otra cuestión. Javier, con respecto a la situación económica también, a la inflación, al aumento y cuestión, ¿cómo han estado manejándolo en materia del costo de cada uno de los planes en FOMUBI? Bueno, nosotros cuando asumimos y recibimos FOMUBI, recibimos FOMUBI con 45 millones de pesos en caja, de los cuales tendríamos que salir a hacer frente a 42 departamentos 100% pago, 4 viviendas de FOMUBI 1 100% pagas, y más las obras en marcha que teníamos, que eran 8 casas del plan mi casa, que ya pudimos terminarla y entregarla hace unos días atrás, y 5 obras en marcha de FOMUBI 1. Entonces fue como que se hizo bastante complicado, sobre todo en una incertidumbre a nivel país, a nivel económico, en diciembre, que estaba todo muy inestable. Los precios todos los días variaban, por lo general siempre en suba, y bueno, actualmente ya más o menos se fue calmando un poco el tema de los precios, está un poco más estable el precio de los materiales de construcción, siguen aumentando, pero no al ritmo que venían aumentando, sobre todo en diciembre y enero. Nosotros lo que hicimos fue, en esto un poco de tratar de hacerle frente a la situación con escasos recursos, porque a la vista está que 45 millones de pesos no alcanzan para hacer todo lo que había para hacer, entonces decidimos ir priorizando cuestiones, como por ejemplo terminar las obras que estaban en marcha, ir proyectando nuevas obras, por ejemplo el plan Mi Casa, que hay gente que está esperando su vivienda desde noviembre de 2022, que fueron subarteados, entonces nosotros fuimos priorizando eso, y fuimos adelantándonos en la compra del material. Por ejemplo, en la torre de los departamentos, el edificio, el quinto complejo, que está ahí en la calle Entre Ríos, ¿Y Copacabana es ese? Copacabana. Nosotros lo que hicimos fue adelantarnos, y fuimos comprando un material que podíamos acopiar sin que se venza, por ejemplo, cemento no podemos comprar porque se nos pone duro, entonces bueno, nos adelantamos, compramos todo el cerámico para todo el edificio, compramos la grifería, que son caras, para todo el edificio, y compramos los sanitarios, y la pintura interior, es de hacer que nos fuimos anticipando, y para, y bueno, y ahora en el transcurso de estos meses, como estamos en la etapa de plomería, fuimos como anticipándonos y comprando plomería para, materiales de cloaca y plomería para ese edificio, que es una obra muy grande y bastante costosa. Entonces, medianamente fuimos anticipándonos y comprando material, también fuimos comprando material pensando en las cuatro viviendas que teníamos pagas del FOMU y uno, y también pensando en estas que vamos a sortear, nos fuimos anticipando, entonces estamos en condiciones de por lo menos largar la obra, digamos. Y en cuanto a fijar la cuota, ¿en qué porcentaje fue aumentando? ¿O cómo no es una cuota que está fija mensual? ¿La van incrementando mes a mes? Sí, la vamos incrementando. En realidad, la gestión anterior, hubo dos aumentos que no los hicieron, entonces nosotros nos tocó entrar y nos encontramos con un valor del metro, muy por debajo del valor del mercado, entonces nosotros no podíamos hacer frente a las obras con ese precio, entonces decidimos incrementarlo, siempre cuidando el adherente. El primer aumento fue de un 70 en dos veces, un 70% en dos veces en febrero y en marzo. Fue un aumento, si vos ves el número 70% es un número considerable, pero siempre estamos por debajo del valor del mercado, muy por debajo del valor del mercado. Entonces buscamos la forma de ser un poco más competitivo con el valor del metro, siempre tratando de cuidar adherente. Y el último aumento fue un 15% en junio y el otro 15% ahora el primero de julio. Actualmente el valor del metro está en el FOMUVI 1 y 2, que son los planes abiertos que tenemos, 370 mil pesos. ¿El metro cuadrado? El metro cuadrado, sí. Cuando, por ejemplo, el índice del costo de la construcción está prácticamente el doble de eso. El precio que dicta el colegio arquitecto para el valor del metro está cercano al mil de pesos. Nosotros estamos en 370 mil. Entonces se nos hace un poco difícil porque vamos corriendo de atrás con la recaudación. Estamos recaudando un metro a 370 y estamos pagando mano de obra por mucho más que eso. Entonces ahí también entra un poco la estrategia de la administración y tratar de ir buscándole la vuelta y tratando de conseguir los mejores precios siempre comprando acá en el pueblo. Le dimos prioridad a los proveedores locales desde el día que asumimos todas las licitaciones las hicimos acá en el pueblo y la mayor parte del material, salvo que no los consigamos, lo compramos acá en el pueblo. Y en cuanto a los programas de los departamentos, Mi Casa es el que está allá en Barrio Yacusti. ¿Cuánto es lo que están pagando los adherentes ahí? Y más o menos en el plan Mi Casa la cuota es alrededor de él, dependiendo de la cantidad de metros que estén pagando, pero está más o menos entre los 90 y 100 mil pesos por mes. No los que están viviendo, sino los que... Los que están viviendo, y los que no están viviendo están pagando un poco menos. Por eso, depende de que tienen dos alternativas de cuota, entonces andamos más o menos entre los 80 y los 110 mil. Muy por debajo de un marido en el killer. Claro. ¿El adherente ahí puede adelantar cuotas? Sí, a ver, en realidad no estamos permitiendo adelantar cuotas, por una cuestión de que con la variabilidad de los precios del material y el costo elevado de la mano de obra, se nos hace difícil poder adelantar cuotas y después construir la vivienda. Analizamos caso por caso, en particular la Comisión del Fondo Móvil los analiza, y le damos prioridad a ver si la casa está construida y haya alguna cuestión de detrás. Por lo general, si hace la nota, la Comisión decide si acepta la cancelación del plan o no. Si no está construida, directamente no. No. Bien. ¿Y en el caso de los departamentos? Y en el caso de los departamentos, las mayores están pagos, ya todo terminó de paga, el plazo de cantidad de cuotas ya está excedido, y los departamentos que estamos construyendo están 100% pagos. Pero más o menos una cuota de los departamentos debería ser 120 mil pesos por mes. Insisto en esto, son 42 departamentos que están 100% pagos que tenemos que salir a construirlo. Como es, por ejemplo, la torre que está ahí en la calle Entre Ríos. ¿Y a qué se debe esta demora, digamos, en cuanto al no poder cumplir? O no sé si no se ha estipulado en tiempo y forma, y demás del tema de los departamentos. Porque si la mayoría, si todos los aderentes ya lo han pagado, han pagado los departamentos, ¿lo que queda de construir solamente es el de Copacabana? No, va a quedar otro complejo más. Va a quedar otro complejo más para después. Mirá, por diferentes motivos, en distintas gestiones, se fue dilatando un poco el plazo en la construcción. Habría que sentarse, y bueno, esto de las comparaciones y las estadísticas, por ahí, las comparaciones son odiosas, las estadísticas dependen de cómo cada uno la lea. Habría que sentarse a ver en qué momento fue el desfasaje en el que se dejó de construir. A ver, todos sabemos que FOMUV es un plan sólido. ¿Qué significa esto? El ingreso de las cuotas de todos los planes ingresan a una cuenta en común y de ahí se saca para todos los planes. Ningún ingreso tiene un ingreso de uso específico para determinado plan, sino que todos los planes van a la misma cuenta y de ahí se usa para construir todos los planes. Entonces, el desfasaje de metros, que pudiera ver o no, habría que verlo y sentarse a analizarlo bien. Como te dije recién, el tema de la estadística por ahí es de depender de la lectura que cada uno le haga. Lo que sí te puedo decir es que en cuatro años de la gestión pasada no se construyó ni se finalizó ningún departamento, se terminó los que habían dejado la gestión de Borgiatino y se empezó con este complejo nuevo y no se terminó. De hecho, nosotros cuando asumimos encontramos un montón de falencias a nivel constructivo y a nivel administrativo y de confección de planos que eso generó un costo extra. Así que bueno, actualmente la obra está en marcha y estamos tratando de cumplir, como dijimos. Ese es otro de los objetivos que nos pusimos a corto plazo, es cumplir con todos. La palabra la asumimos, el compromiso la asumimos y vamos a cumplir. No en los plazos que nosotros quisiéramos, nos vamos a demorar un poco más de lo que querríamos, pero le vamos a cumplir a todos. Yo pregunto, no estoy empapada en este tema y demás, pero por ejemplo, en el caso del monto de las cuotas, en el plan Mi Casa, en el caso de los departamentos, no son cuotas que son muy por debajo de los valores actuales. Sabemos la situación económica, eso lo sabemos, pero venimos también arrastrando situación económica a nivel país desde hace ya varios años. Teniendo en cuenta que no son las mismas construcciones, no es lo mismo construir una casa de POMUV1 a que construir un complejo de departamentos, porque tiene otro tipo de características y demás. Porque eso también creo que puede llegar a decir, bueno, se demora o se dilata la hora de construcción, de gestiones pasadas también, o no se tienen en cuenta diferentes, no sé, requisitos o cuestiones, porque me parece que no es lo mismo construir un complejo de... ¿Cuántos departamentos tiene el Copacabana? Este va a tener 20. 20 departamentos. ¿Cuántos pisos? Tres, tres plantas. O sea, planta baja, primer, segundo piso. Bueno, y hay espacios comunes, hay terraza, hay escalera, hay... que no es lo mismo que hacer una casa de una planta. Sí, a ver, acá hay una cuestión. El valor del metro en el plan de departamento es muy superior al valor del metro en el POMUV1. El valor del metro en el plan Mi Casa también es superior al valor del metro en el plan POMUV1 y 2. ¿Por qué? Porque incluye terreno. El terreno. El plan Mi Casa originalmente era un... es, digamos, un plan con un enfoque un poco más social. Social, sí. Pero la construcción es la misma. La única diferencia con el POMUV1 y 2 es que el plan Mi Casa se hace de ladrillo de bloque y de hormigón. El plan POMUV1 y 2 se hace de ladrillo común. Después, todos los demás es el mismo material, todo material de primera. La grifería es marca FB de primera, los sanitarios son todos de marca de primera. Las aberturas son de aluminio, al igual que los POMUV1 y 2. Ya se dejó de usar la madera por una cuestión de mercado. Entonces... Y una de las grandes diferencias es el tema del terreno. Y el tema del terreno, sí. El terreno es de la propiedad de la municipalidad y en cuanto al POMUV1 y POMUV2, el adherente tiene que contar con el terreno. Exactamente. Que ahí hay una gran diferencia. Son dos tipologías distintas, sí, estamos hablando de dos casas distintas, pero el material es el mismo, salvo la diferencia en el ladrillo. En el caso del departamento, también el metro de construcción es un poco más elevado porque también dispone de terreno. Y originalmente el plan fue pensado de los departamentos para hacerlo en dos plantas, es decir, planta baja y primer piso. Como son los complejos que están cerca de la cancha de la grana, hay cuatro complejos que son todos iguales. Al ser un complejo estándar, estandarizado, los plazos de construcción y los costos de construcción ya estaban más o menos aceitados y calculados. Por diferentes motivos que no lo sé, no me lo supieron explicar, decidieron hacer este complejo Copacabana de tres plantas, entonces los costos de construcción y los plazos de construcción se elevaron considerablemente. Entonces, los adherentes pagaron un departamento de 43 metros y a los cuales, bueno, va a haber que pagar ampliación, obviamente, porque son todos de dos dormitorios. ¿Son un poco más grandes que los entregados allá en Barrio Sur? Son 53 metros estos. Son departamentos que la distribución es bastante linda, son bastante amplios. Hay algunos de los otros complejos que llegan a esa superficie, pero estos son, me parece, son un poquito más grandes. La distribución es linda. El tema es que al construir, como te dije, tres plantas los costos se elevaron. Hay algunas cosas que están contempladas en esto que ya pagaron de los 43 metros y hay otras cosas que hay que pagar una adicional porque construir en tres plantas va a haber. Construir al nivel del piso es un precio. Más o menos se calcula el doble para la parte de arriba y un poquito más para la tercera. Claro. Entonces, bueno, los plazos y los costos se elevaron, digamos. Así que, bueno, después sumado a todas las falencias que encontramos, entonces todo esto atrasa los tiempos y significa una erogación más grande de dinero. Por ejemplo, ¿cuáles son las falencias que encontramos? La primera y la más grosera es que cuando nosotros fuimos a medir el terreno, el edificio que estaba proyectado no entraba en el terreno. Es decir, si nosotros construíamos el edificio proyectado para ese terreno, invadíamos alrededor de 80 centímetros la línea de vereda. Es decir, nos quedábamos sin vereda. Ese fue el primero. Eso todo conlleva todo un problema. ¿Por qué? Porque tenés el módulo de atrás del edificio ya construido, hay que empezar a construir el módulo de adelante. Si ustedes pasan por la calle y ven el complejo, esos son 12. Faltan 8 más que van al frente cerrando la fachada completamente. Claro. Entonces, esa modificación de planos que tuvimos que hacer entre modificación de planos, ¿por qué? Nos dimos cuenta que el terreno es más chico de lo que ellos habían proyectado. Nos tuvimos que achicar la parte del frente y ensancharlo un poco. Cuando fuimos a medir el ancho del terreno, tampoco entra el proyectado dentro del terreno. O sea, fue ahí tuvimos que, sumado a que el arquitecto anterior había renunciado a la obra, tuvimos que contratar un nuevo arquitecto. Y esa modificación de plano entre honorarios, gastos del colegio de arquitectos y aporte de la caja, son cerca de 5 millones de pesos. Estamos hablando de montos de febrero de este año. Entonces, al margen del dinero que tuvimos que poner, todo eso también llevó un tiempo más en el tema de modificar todo esto. Después, por ejemplo, había aberturas que eran destinadas a ese plan. Cuando fuimos al depósito, las aberturas no están. Quedan muy pocas. La gran mayoría las fueron llevando a otros planes. Por ejemplo, puertas placas llevadas a plan semillas. Hay muchas que llevaron al plan semillas. Están las puertas placas del plan semillas que a nosotros no nos sirven. Están ahí apiladas en el depósito juntando tierra. A nosotros no nos sirven porque son otras medidas. Después, por ejemplo, las puertas del frente de los 12 departamentos que están en marcha, las puertas de entrada del departamento, cuando fuimos a la obra, no entran en el hueco de la puerta, digamos. Son 10 centímetros más grandes las puertas. No podemos modificar porque tenemos columna de los lados. Entonces, no podemos ni romper ni agrandar el hueco porque ya está la columna estructural hecha. Y así constantemente la falencia. Por ejemplo, al modificar la parte del frente del edificio, tuvimos que rediseñar todo el diseño de los desagües pluviales y también la entrada de agua, de agua de red. Y tuvimos que modificar todo lo que se haría en las cámaras sépticas y los pozos negros. Al comprimir todo, se nos achica un poco el espacio y lo tuvimos que modificar ahí entero. Entonces, bueno, ahora estamos en ese proceso de cabrar los pozos de estos 12 que están en marcha. Y yo creo que si todo sale bien, semana que viene, la otra, ya empezamos a acabar el seguimiento de la parte de adelante. O sea, estamos avanzando. Nosotros cuando asumimos, nos dijeron que la obra estaba más o menos al 50%. Para que tengamos un ideal, 50% de la obra es cuando vos haces la loza y la carga. Entonces, después quedaría toda la red y todo el revoque, interior y exterior, pero ahí se calcula el 50%. Nosotros cuando asumimos, estaba la última loza, o sea, la loza del segundo piso estaba armada, estaba toda lista para hormigonar y ahí estaba abandonada. Cuando nosotros asumimos, bueno, en esto de darle continuidad al bañil que ya estaba trabajando, nos manifiesta él que había armado la loza, había puesto todo su material como puntales, maderas de baranda y todo eso demás y no le habían pagado un centavo. Entonces nosotros asumimos y nos hicimos cargo de el precio de la mano de obra con una, a ver, con un pequeño detalle, tuvimos que actualizar ese precio porque la obra estuvo parada desde septiembre de 2023, entonces seis meses, un poquito más de seis meses, porque nos llevó un tiempo nosotros con el hermano a la obra, tuvimos que pagar el precio de la mano de obra actualizado, entonces tuvimos que hacer cargo también de eso. Al mismo tiempo que tuvimos que también salir a comprar el hormigón para armar la loza. Pero bueno, estamos avanzando, vamos lento pero firme, ya hicimos la carga, bueno, la loza, la carga y estamos rebocando el exterior. Si ustedes ven, la pared que da al lado oeste, al lado de Córdoba, digamos, ya está rebocada toda por fuera, junto con los balcones, están todos los premárculos abertos y los puestos, y bueno, ahora no podemos rebocar la pared del lado oeste, digamos, porque estamos con todos los pozos abiertos, porque estamos terminando de cavar pozos y armarlos, así que bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, el paso que sigue, como para que no se estén chocando los albañiles con los plomeros, es empezar a cavar la parte del frente. FOMUVI sigue, tiene esa, a ver si me podés refrescar un poquito la memoria, Javier, tiene esa comisión que está integrada por concejales también, ¿se mantiene eso? Sí, 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 eso está por ordenanza, la ordenanza de fundación del FOMUVI, dicta que la comisión del FOMUVI es el órgano máximo que toma todas las decisiones. ¿Cómo está compuesta la COMUVI? El presidente de la COMUVI es el intendente, en este caso María Ángeles, el área de economía de FOMUVI, en la COMUVI lo hace el secretario de Economía, en este caso María Naluque, después hay dos concejales, uno de cada bloque, exactamente, de la mayoría y de la minoría, el director de FOMUVI, en este caso soy yo, hay un representante de la conducción técnica, es decir, de los arquitectos, y hay dos representantes de los adherentes. Todos duran en función los cuatro años, menos los representantes de los adherentes, que duran un año, y los representantes de la conducción técnica, que también duran un año. ¿Y se reúnen cada cuánto? Tiene que ser por lo menos una vez al mes. Una vez al mes. Nos estamos reuniendo una vez al mes, me parece que hubo un mes que nos reunimos dos veces, nos reunimos a demanda, digamos, depende de la cantidad de cosas a tratar, pero sí, el mínimo es una vez al mes. Ahora, esta semana, mañana, viernes, tenemos reunión. Así que bueno, tenemos varias notas de adherentes nuevos, así que bueno, esas son buenas noticias, ya tenemos, se agregaron, la reunión pasada tratamos muy, y ahora hay tres notas más. O sea que en estos primeros seis meses ya tenemos cuatro adherentes nuevos. Eso es importante y es bueno. No, te preguntaba esto porque yo recuerdo ya de hace bastantes años atrás, siempre hay alguna cuestión referida al tema de FOMUVI, que hace referencia mayormente al tema del retraso en cuanto a la obra de construcción, más que todo en el tema de departamentos, ¿no? Y siempre con algunas cuestiones ahí de que o que se vienen arrastrando o que no, o que aparecen, bueno, en el caso este ahora del edificio este de Copacabana en materia de edilicias, ¿no? Y después otras cuestiones técnicas y demás. Por eso preguntaba si todavía se mantenía la conformación de FOMUVI para decir, bueno, se está manteniendo, hay participación no solamente de parte del Ejecutivo, sino que también de otros entes aparte, como en el caso del Consejo y los adherentes, que tienen conocimiento de todo lo que está pasando. Entonces, para decir, bueno, que están al tanto de todo esto, ¿no? Sí. A ver, la COOMUVI está armada para que todas las partes tengan representación. Sí. Yo en su momento, cuando estaba en el Consejo de Levantes, fui representante del Consejo de mi bloque a la COOMUVI. Ahora estoy del otro lado del escritorio, digamos, del mostrador, por así decirlo, y estoy de vuelta en la COOMUVI. Siempre, por lo general, todas las decisiones se tomaron en conjunto, nunca hubo grandes discrepancias. Al menos cuando yo estuve en la comisión y ahora que estoy de nuevo. En todas las reuniones que hemos tenido, no hemos tenido ningún punto que no hemos podido resolver o grandes desacuerdos, digamos. Este, desconozco en otras gestiones si ha sido así. Este, pero, a ver, todo depende también del grado de compromiso de cada uno y la participación que tenga en la COOMUVI, pero es el órgano máximo. O sea, toda la decisión la toma en la COOMUVI, entonces todos están al tanto de las cosas que se están haciendo o las cosas que se dejan de hacer. Entonces, y un poco el atraso de los departamentos, yo creo que lo peor que puede pasar al FOMUVI, el sistema está hecho, esto es una opinión personal, ¿no? La lectura que yo hago es que el sistema está armado y está hecho para que vos construyas. Si vos te atrasas en la construcción, es cuando entras en déficit. Y ahí se te hace el desfasaje en metros. En metros que por construir, metros a cobrar. Entonces, el sistema está hecho para que vos construyas y no dejes de construir. Entonces, para que eso suceda, necesitas primero el compromiso de los adherentes para que te paguen la cuota y eso también se construye en cierta forma, ¿no es cierto? En esto de que nosotros le estamos devolviendo la confianza a la adherente, es hacerlo parte y tomarle la palabra y el compromiso de que ellos cumplan con la obligación mensual porque para nosotros es muy importante. A ver, como decimos siempre, es un plan solidario. Entonces, para que todos tengan su bien, todos deben pagar. ¿Sí? Entonces, un poco esto también viene, digo que se construye, porque con una administración responsable y eficaz, vos lográs que la adherente confíe y venga y se sume, en este caso, como que ya tenemos cuatro nuevos. Y también esto que hay gente que lo quiere vender por diferentes motivos, no lo podía vender y ahora se han vendido todos. Y constantemente hay gente que cae a preguntar si sabemos de alguien que tiene algún plan para vender. Es que la demanda y la necesidad de tener una casa es alta, es mucha. Sí, sí. Es mucha. Pero también, es verdad lo que vos decís, Sandra, cada vez se hace más difícil el sueño de la casa propia, en eso estamos de acuerdo, pero también hablo un poco de que estamos más o menos haciendo las cosas bien. En estos seis, siete meses que vamos, los objetivos a corto plazo que nos pusimos a la hora de sumir, lo estamos cumpliendo y, bueno, vamos marchando. Bueno, insisto en esto y lo digo siempre, no al ritmo que nos gustaría, pero vamos. A paso firme, lento, pero vamos marchando. Entonces, nosotros estamos contentos, estamos muy satisfechos porque los objetivos que nos hemos propuesto para los primeros seis meses los hemos cumplido. Nos costó un montón, renegamos un montón, pero, bueno, con un poco de esfuerzo y dedicación los hemos cumplido todos y, bueno, y vamos, a ver, con nosotros decimos, vamos a cumplir todo. Tengan paciencia, lo decimos porque lo vamos a hacer. Asumimos el compromiso en diciembre y va a estar firme durante el tiempo que dure toda esta gestión. Y, bueno, vos, Javier, has sido una persona que siempre ha estado más relacionada así con, no solamente porque fuiste concejal, tribuno de cuenta, bueno, ahora como funcionario, sino que, además, también empapado, metido más con las cuestiones también de FOMUBI. Bueno, entonces, para repasar, dejar en limpio, el fin de mes se viene el sorteo. ¿Va a ser el 31? El 30. El 30. El 30 a las 13 horas en el edificio de FOMUBI. Son todos bienvenidos, los que quieran participar. ¿Por qué en el edificio de FOMUBI? Perdón, ¿no? Porque vos sabés que un día... ¿Porque en el centro cultural? No, porque un día hablando con el equipo de gestión decidimos que, a ver, todo el mundo, nosotros decimos, la municipalidad es la casa de todos. Bueno, FOMUBI también es la casa de todos los adherentes. Entonces, en esto de hacer un FOMUBI, puertas abiertas, que cada uno puede ir cuando quiera, que va a ser recibido, yo estoy todos los días, de 7 a 14 horas. También decidimos hacer los sortes. El otro día sorteamos las ubicaciones de las 8 viviendas que entregamos. Lo hicimos también en el edificio de FOMUBI. Entonces, la idea es hacer un FOMUBI puertas abiertas e invitarlo a todos los adherentes que vengan a su casa, que es la casa de todos los adherentes, el edificio de FOMUBI. Así que por eso decidimos hacerlo ahí. En algún otro caso, cuando hagamos un sorteo más grande, cambiaremos de sede por una cuestión de espacios. Pero mientras se pueda, ya entremos. Son todos bienvenidos al edificio. ¿No es necesario la participación del adherente? No, no, no es necesario. O sea, la presencia ahí. Exactamente. No es necesario. Entre los presentes se deciden dos personas para que fiscalicen, para que ingresen todas las bolillas al bolillero, muevan el bolillero. Bueno, como se hizo siempre. Y esas dos personas, más todos los presentes, actúan como de fiscal desde que el sorteo se haga de manera transparente y correcta, digamos. ¿Y mañana hasta las 14 horas tienen tiempo para acercarse a la oficina? La caja cierra a las 13. A las 13. Sí, la caja cierra un rato antes. Es importante que cumplan, digamos, si se dejaron estar hasta mañana, que lo hagan temprano, así las chicas pueden enviarle el recibo y todo lo demás. Los recibos que envían fuera de hora, ¿qué pasa? Ahora se maneja mucho el pago por modalidad de transferencia, por ejemplo. Sí. Entonces, hasta que no envíen el comprobante de transferencia, nosotros no le hacemos el recibo. Y si la caja ya cerró, el recibo queda para el otro día y empiezan a correr los intereses. Entonces, bueno, y ahí tiene que entrar en eso. Entonces, pasando limpio, el 30 de julio sorteo en el FOMUVI a las 13 horas, me parece que cae martes, tienen plazo para ponerse al día todos los adherentes hasta mañana, 12, y se sortean 5 viviendas del FOMUVI 1. Esta, cuando yo te decía, el número de viviendas, cuando apenas empezamos, son la cantidad de viviendas que se construyeron de este plan desde el inicio. Así que si todo sale bien, estaríamos construyendo la vivienda número 248 desde el inicio del plan. Solamente de FOMUVI 1. Eso hay que sumar a todas las que se construyeron de FOMUVI 2, más los departamentos, más el plan Mi Casa, más un hogar para mi familia. Entonces, ¿por qué remarco esto? Esto es para que tomemos dimensión de la importancia a nivel pueblo de FOMUVI. ¿Sí? Si solamente FOMUVI 1 vamos cercano a las 250 viviendas, significa que 250 familias tuvieron la posibilidad de acceder a una vivienda. ¿Todas construías acá en la localidad? En su momento construía en Piquillín, en FOMUVI, y en Santa Rosa, me parece que hay algunas que también, hace muchos años atrás. Al cualmente construimos solamente el pueblo. ¿En la zona rural? De Esconosco, si hay algunas construidas en la zona rural. Nosotros actualmente construimos solamente en el pueblo. ¿Solo acá en la localidad? Sí, por cuestiones operativas, de logística, y de mano de obra, y de traslado, y todo lo demás. Sí, ya construimos solamente acá en el pueblo. De hecho, había un caso de un hombre que le terminó de pagar a la vivienda, que es de Piquillín, y la empezó a pagar cuando FOMUVI construía en Piquillín. Se acercó los primeros días de la gestión a preguntarme si le íbamos a construir, y bueno, decidimos que no. Aparte, allá en Piquillín hay... También hay un programa parecido, ¿no? Sí, me parece que se llama PROMUVI. Entonces, bueno, decidimos no entrometernos, digamos. Y aparte, se complica un poco el tema de la logística y demás. Claro, con el traslado, con la gente... Totalmente. Bueno, Javier, te agradecemos la visita. Muchísimas gracias. Esperemos que, bueno, nos puedas visitar también más seguido, después del sorteo, para comentarnos cómo se realizó, la modalidad, quiénes fueron los adherentes que estarían adjudicados, los suplentes, y bueno, y a lo mejor ya para agosto también hay otras novedades en cuanto al resto de los planes y los programas. Ojalá, ojalá que sí, ojalá que siga viniendo con buenas noticias, a medida que vayamos haciendo posible el inicio de oro, vamos a ir sorteando, antes no, recordarle a los adherentes de los departamentos que hay pendiente de sorteo ocho departamentos del mismo complejo, porque actualmente hay dos en construcción, una vez que avancemos un poco en la construcción de los ocho, vamos a sortear esos ocho, y bueno, nos van a quedar 22 departamentos para otra ocasión, ya nos sentaremos en su momento a ver alternativas, y la gente del Plan Mi Casa, que ya está sorteada en 2022, en noviembre de 2022, son ocho familias, estamos ahí avanzando en el proyecto de la construcción de esas viviendas, así que bueno, un poquito más de paciencia que se está acercando un poco, se está materializando el tema de la vivienda de ellos también. Así es. Javier, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a vos. Nos estuvo acompañando Javier Pese, es el director de FOMUBI de la Municipalidad de Río Primero. Somos el aire de la radio en esta hora. Los espectaculares de la mañana con Luis y Sandra de 8 a 12 por FM Azul 107.1 Programación en espera.